...Rodríguez, se queda un poco atrás la pelota del Pumita, pero igual se hace de un rarón. Avanza el 44, ahí va el Pumita, Rodríguez, centro para Neke, ¡cabul! ¡Está el segundo! ¡Braya Macosta! ¡Gol! Le da Nubio, Brian Macosta, con los ojos bien abiertos, el número 21, pero encontró el rechazo del arquero y solamente la tuvo que tocar, solamente la tuvo que empujar. Brian Macosta comienza a cerrar el partido, Danubio 2, Fénix 0. Y pescando, esperando por el segundo palo, tenía controlado el partido, manejaba, lo regulaba, no lo inquietaba Fénix. Pero taso largo, de esos que decíamos había que buscarlo en el que caos por arriba, sale mal de Amores, y la pelota queda para no poder despejar por parte del arquero de Fénix. Se lleva puesto a su compañero, el arquero de Capurro, y por detrás estaba solo, solo para definir a Macosta, sin referencia de marca, para poner el segundo de la franja, que respira más tranquilo. Primer gol de Acosta en el torneo, sexto gol de Danubio en el campeonato. Décimo tercero que recibe Fénix, el segundo a Guillermo de Amores, y el que está sentido es Ángel Rodríguez.